¡Suscríbete al canal! Los personajes que siempre acaban combo De hecho, contra el boss anterior Cogimos uno de Kalas, que no lo hemos equipado Así que, casi fue Mierda, he utilizado un buffo en él, sin querer Cogimos eso Un ataque de Kalas ¿Cómo era? Blue Burst, creo que se llamaba Y no lo hemos equipado, así que ahora tengo que ir Al mazo a meterle ese Magnus Para que tenga ese como finalizador Y demás Ahí como habéis visto Ese comando de voz lo que hace es Darte un premio adicional que aumenta El porcentaje de daño Vale, podemos coger la foto O la armadura, voy a coger la foto Que nos interesa la pasta Y, bueno, aquí el menú Y demás, todavía no lo habíamos accedido Vamos a ir a Magnus, a mazo Y vais a ver que esto va a ser un puto caos Porque se me van a tener 20.000 Magnus Aquí vamos a tener 20.000 millones de Magnus Pero bueno, teníamos que meter este Magnus Que es el como finalizador este que os he dicho Y vamos a quitar Vamos a dejar algunas defensas Creo que vamos a quitar algún ataque Tiene un valor 7 Con lo cual solo vamos a poder Convearlo con 7 Si no tengo ninguno O también hacer escaleras de 6, 7, 8 Solo tenemos un 8, aún así Así que yo creo que voy a quitar Tengo muchos 2, es un 1 Voy a quitar un 6 Aunque no está bien esto Pero bueno O de hecho, voy a quitar una defensa mejor Vale, y vamos para adelante Al siguiente boss me parece que solo era vulnerable Al daño de agua y de luz O sea que nos vendría muy bien Retirar todos los Magnus de oscuridad y de fuego De seda Pero no lo vamos a hacer todavía Porque no tenemos suficientes Magnus Para atacar entonces Eso más adelante Dependiendo de los atributos de los enemigos Y de los jefes Sí que tendremos que ir adaptando nuestra baraja Dependiendo del monstruo Porque si no se puede volver Muy difícil si se nos briquea completamente el mazo O si tenemos un mazo equilibrado En cuanto a los atributos de nuestras cartas Y por ejemplo Si uno Un boss es solo débil a la luz Y tenemos 5 de fuego 5 de agua 5 de oscuridad y demás Habrá muchos turnos que los perdamos Porque es en plan Le vamos a hacer 5 ataques de oscuridad Y ya no solo eso Sino que Se nos va a juntar en la mano Luz, oscuridad y demás No vamos a poder convearlo y demás Si va a ser resistente a esos atributos Así que es muy importante la elaboración del mazo Ya lo iremos viendo La elaboración del mazo Conforme vayamos jugando y demás Aquí debería poder guardar Pero no me deja No sé exactamente por qué Pero bueno Ah vale Porque es por el otro lado Y esos pájaros que han salido Vamos a tener que hacer algo luego Con ellos más adelante Una cosa opcional Que aún así vamos a hacer Vale Vamos a continuar por aquí Escalera descendiente De atributo agua Que además tiene bonificación Contra este enemigo Así que va a caer de una Vale Escalera ascendente De daño físico Este también muere Y no podemos defender Porque solo tenemos Armas aquí Vale Fuego Fuego Vale Este está muerto también Vale Y vamos a grabar por primera La partida Por si acaso Tengo fallos de audio Porque he estado tocando el audio Bastantes veces y demás Y No tengo ranura Que putada Aquí es la partida Por la que Por la que me lo estoy jugando Y demás Llevo sin jugar 31 del 3 Creo que Le he dado antes un rato De hecho El 31 del 3 Es hoy Si que he grabado Hace un rato Pero Desde el 25 del 12 El 2017 Hace 3 o 4 meses Que no lo toco Esta partida No me la he pasado todavía Pero bueno Vamos a crear un nuevo archivo Aquí en el 71 Por ejemplo Porque La otra partida La voy a continuar Que está bastante interesante Por donde voy y tal Y vamos a grabar A partir de aquí Vale Vamos a continuar Porque vamos a llegar A la zona final De este De este bosque De la luna En pena ¿Es esto lo que buscabas? Ah dicho En realidad Has dicho Is this the place? O sea Este es el sitio Pero bueno Y empieza a brillar Algo que tiene Sobre el pecho Con un Y sale un haz De luz Mmm Me encanta La ilustración De Sela Me gusta mucho ¿Qué es eso? Vale Vale Parece que se ha liado Partísima Hay un Saturno Ahí en el cielo Y estrellitas Y de todo Vamos a ver Que Por qué Ha venido Sela Aquí Automáticamente Parece que estamos En un combate Y contra un boss De hecho Es lo que es Vamos a ver Que pasa Que nos dice Este tío Bueno Ya os he dicho Que nos dice algo Salen las alas Del alma Como en todos Los combates Vamos a ver Que pasa Espíritu del manantial Por fin has venido Joven alma En pena Al corazón Del reino De Malpersio Preparaos Vale Parece que No ha dicho mucho Bueno Al corazón Del reino De Malpersio Y esta Si que creo Que era la de Vitriolica Strike Que es la de No Vale No me acuerdo Es la Espera Voy a atacar No me acuerdo Como se llamaba Tío Algo de Mirror Como se llamaba La host Tío Buah No me acuerdo Tío Ahora Pero es buenísima Vamos a hacerle Una fotillo al boss Nos toca Defensa Voy a dejarme Para atacar En el siguiente turno Y de hecho Tengo muy poco He ido sin curarme Así que voy a tener Que gastar un turno En curar a ambos Ya que si no Este boss Nos va a matar Tenemos 60 y 80 de vida Al menos debería curar A Kalas Tengo que gastar defensas Aquí Se me ha brickeado Bastante el mazo Y bueno Aquí Lo malo es que son Platanos verdes Me va a pasar lo mismo De antes de hacerme daño A mi misma Así que Voy a atacar Con lo que pueda Puede que Puede que palme Por no Se me ha olvidado curar A los personajes y demás Pero bueno Acabo de grabar Igualmente De todas formas Este boss va a ser muy fácil No creo que palme Ni de coña Vale Vamos a hacer escalera 7-8 Con agua luz Me hubiera molado Hacer escalera Mejor 7-6 Con el combo finisher Hubiera quitado más Pero bueno Y como vemos Tiene resistencia al agua Menos 80% Así que hay que hacerle Ataques de fuego Por eso nos han dado antes El magnus de fuego Que debería haberlo metido Hubiera estado bien Aquí vamos a hacer El 6-6 Con ese segundo ataque Que no hace nada Simplemente por Por el iguales Porque luego vamos a hacer Un 2-2 Y al final me va a salir Mucho mejor de daño Aunque pareja que no Aquí no nos podemos Defender con nada De hecho podríamos Gastar la pala corta Pero Para desbriquear y demás Pero lo voy a dejar ahí Mejor Si no Bueno faltan ataques Tenemos alcalas Con 39 vida Bastante poco Vamos a hacer Un 8-6 Con fuego luz 72 de daño Y el fuego Más 80% O sea que ya sabéis Gente Este enemigo Débilo al fuego Vale aquí sí que voy a Desbriquear un poco esto Porque si no voy a comer Demasiado daño He defendido con espada Agua Más que por Por la defensa Porque el agua No me quita Los ataques de agua Por Por quitarme la de mi inventario Porque Él va a ser resistente al agua O sea que no nos va a servir Para atacar mucho Y Kalas está a punto de morir Debería haberle curado antes Pero A ver si me tocan ahora curaciones Porque de otra hostia muere Ahí tenía que haber guardado El combo 6-7 Con Aunque no iba a quitar mucho De todas formas Vamos a ver Si no me tocan curaciones Me va a morir Kalas seguramente Por venir sin Sin preparar Sí Kalas está muerto Ah no Atacan a Sela Vale Aquí tengo los plátanos Y el brote de bambú Espero que Poder curarle a Kalas Al siguiente turno Si hubiera atacado a Kalas Seguramente estaría muerto Pero bueno Esto me pasa por Por ir deprisa Y corriendo Sin Sin ponerme a preparar La josea Si Kalas hubiera muerto Pero bueno También he tenido suerte Así que ahora voy a curar A Kalas A tope Con los plátanos Que estos sí que no son Plátanos verdes Estos están maduros Y estos sí curan Kalas 135 A tope Y ahora podemos atacarlo Un poquito más Y vamos a ver La Blue Storm Que es el finisher Que hemos cogido Antes de Kalas De momento es muy sencillito Todo el combate Ya se irá Recordad que es el principio Del juego todavía Ya se irá complicando Como habéis visto Nos ha hecho un ataque de agua Hemos tenido una defensa de agua Y entra todo el daño de agua Porque agua no cancela agua Vale Vamos a hacer fuego Y oscuridad Creo que le quitaba también bastante No, era luz Era luz O no recuerdo bien No, oscuridad le quita daño normal Ahí ha tenido una defensa de agua Que anula nuestro fuego Pero le quitamos el físico Y el de oscuridad Y Kalas se queda sin mazo ¿Qué pasa cuando te quedas sin mazo? Tienes que barajarlo Y pierdes el turno Con lo cual es una grandísima putada Y aquí Sela Puf, necesitaría curarme rápido Vamos a ver Yo creo que me da tiempo a matarle Antes de que mate a Sela Porque creo que no tengo curaciones cerca Con Kalas De hecho ahí tiene que barajar Mmm, qué putada Vale, es que hay descendente Con foto y blue burst Espero que muera ya Si no estoy jodido Si el siguiente ataque es a Sela He tenido un mal timing Para barajar al mazo Malísimo timing Vale, justo cae De puta madre Así que bueno Ya hemos visto el final de este boss Vamos a ver qué nos dice Nos va a completar la información ahora Ha llegado la hora La puerta abra Ya sabremos más adelante Lo que es ese bra Se está abriendo Behold the blessing of Malpersion No sabemos quién es Malpersion No sabemos que la puerta esa habrá No sabemos quién es este espíritu del manantial No sabemos que quiere Sela No sabemos que quiere Kalas No sabemos nada de momento Pero parece que con la muerte De este espíritu del manantial Hay un magnus dorado Parece la recompensa A nuestra lucha Pero qué será Eh, qué es esto Vale, hemos hecho dos fotos Parece que las dos fotos Tienen la misma resolución de mundo Por cierto Una cosa que no he comentado Con respecto a las fotos Es que Al principio se ven así de mal ¿No? Eh, porque tienen que revelarse Si las tenemos 10 o 15 minutos En el inventario Eh, se irán viendo cada vez mejor Y luego podríamos ver Qué foto nos ha salido mejor Y tal Eh, otra cosa con respecto al juego Que no he comentado Es que Por ejemplo Tenemos una Eh, un palo En el inventario ¿No? De hecho hay un magnus Que es un palo Ese palo Si lo dejamos igual Eh, 30 minutos de juego En el inventario Eh, igual se Se erosiona o lo que sea Y ese palo se convierte En una lanza palo Porque se ha erosionado la punta Y la ha salido punta O por ejemplo Tenemos una manzana Y esto pasa de verdad ¿No? Tenemos una manzana La dejamos porle 3 horas de tiempo de juego Entonces cuando volvemos al inventario Después de esas 3 horas En vez de una manzana Tenemos una manzana podrida Y en vez de curarnos Igual 500 de vida Eh, hace 50 de daño O te envenena o algo así O sea que el tiempo Influye en los magnus Eh, que tenemos en el inventario Y esto es una mecánica Mmm, muy Que mola bastante Eh, teníamos dos sujetos A la derecha Que no he mirado Pero bueno Eso ya Ya lo vamos a ver Más adelante O sea Eh, para que veáis Eh, lo curradísimo Que está el sistema De Magnus En este juego Y demás Pero bueno Eso Seguimos comentando Más adelante Vamos a seguir viendo Lo que pasa Y cada vez que salga Bueno, espera La puerta abra Se ha abierto Estrellas Preparados para mi Canto de destrucción Quedaos con la voz De esta tía Quedaos con la voz De esta tía Porque aunque O sea Es un spoiler Que os diga Que os quedéis Con la voz De esta tía Pero es que Cuando rejuegas El juego Te das cuenta De que te lo has Estad diciendo Todo el rato Y lo tenías Delante de tus narices Solo tenías que Prestar atención Y es Es curioso Es bastante curioso Así que Cada vez que salga Esta pantalla Esta pantalla Va a salir Eh Bueno Lo que voy a hacer Es spoilers Me voy a callar Pero bueno Vamos a continuar Cada vez que salga Esta pantallita Es importante Que os quedéis Con lo que pasa Pasa que Calas Se ha quedado ahí Con el Magnus Un poco En plan Se desata el poder Cada vez que lo coge ¿Quién o qué eres? Malpersio es el nombre De un dios maldito De tiempos remotos Mmm Bueno Parece que se va Complicando un poco ¿Cómo iba yo a saberlo? ¿Y cómo lo sabes tú? Parece que se sigue Complicando la cosa Vamos a ver Esa nave Si no recuerdo más Se llama Goldoba Creo La nave del emperador Geldoblame Aunque estoy Spoileando un poco Ya está Giacomo Vamos a ver Por qué Calas Bueno Digamos que tienen Algo pendiente Calas y Giacomo Jovencita Devuelve lo que has robado Parece ser que has robado algo Veremos más adelante Lo que es Que es importante Bueno Ya os he anticipado Que Giacomo y Calas Tienen algo Digamos Y parece que Sela Tiene un Ha robado algo De este Giacomo También De momento Estamos en el principio No conocemos mucho La historia No conocemos a los personajes Es normal que todo sea un poco confuso Yo voy a ir consolidando Toda la información Conforme la vayamos viendo Para que sea entendible Digamos desde el principio Siempre Diciendo lo que pueda decir Sin spoilear demasiado Vale Parece que ese Magnus Dorado y tal Que hemos cogido Y demás Con mucho poder O algo así No sabemos más De momento Era importante Algo de un dios maldito También nos han dicho Nos han dejado aquí tirados A saber por qué Sela ya no está El Magnus Ya no está Y viene Mimai Otra vez a salvarnos Que este Este bichín Es la polla Pero bueno Vamos Recopilando información Tenemos el nombre De un dios De Malpersio Y tal El Magnus Ese que parece importante El tal ya Como este Que si os Si habéis prestado Mucha atención Con respecto a A la intro Estábamos viendo Unos recuerdos Y vimos a A Kalas En una casa quemada Con dos personas más Que a priori Bueno No voy a decir quién son El caso es que Si os fijáis en el diseño Del personaje De ese recuerdo Que igual no habéis Estado atentos El personaje Que salía en los recuerdos Era igual de diseño A Giacomo Ya os digo yo Que es Giacomo O sea que quizás Lo que tiene Kalas En contra de ese personaje De este Giacomo Es que mató a su familia Y quemó su puta casa Lo sabremos más adelante Pero eso O sea Si estáis jugando a esto Y os habéis dado cuenta de eso Es que estáis de verdad Muy atentos Así que muy bien Es tú Mimai Gracias sobrevivir Mimai ya venía a ayudarnos otra vez Me han pillado desprevenido Parece que tú Parece que también Se han llevado ese Magnus Tan brillante Aunque no puedo creerme La suerte que tengo Venir a encontrar aquí A ese tipo A Giacomo 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 El hombre que mató A mi abuelo Y a Fi O sea que Su abuelo El ingeniero Ese que nos han estado contando Y Fi Que no sabemos todavía quién es Pero No os preocupéis Que sabremos quién es Los mató Giacomo Como os acabo de decir Voy a por ti Giacomo Yo tengo que aconsejarle Bueno Pues me va a gastarse A él supongo De hecho El vínculo que tengamos Luego nos lo dice Kalas Y no he comprobado Si tiene impacto en el juego Pero según Kalas sí O sea Yo tengo que En gran parte del juego Tengo que decirle a Kalas Lo que quiere oír Porque según él Que nos lo explica Luego más adelante Eso influye en la batalla O sea Si tenemos un vínculo muy fuerte Peleamos mejor Y demás No sé si tiene alguna Traducción real al juego O sea Los números en batalla En combate y demás O si hago Bueno Luego vais a ver Los ataques especiales Y demás Pero en principio Parece que hay que decirle A este tío Lo que quiere oír Siempre Eso no lo tengo que investigar Va a pagar Por todo lo que ha hecho Bueno Lo que no sé Es a dónde habrán ido Lo que no sé yo Pensando Es por qué te han dejado vivo Pero bueno De hecho Bueno Sí sé por qué es Pero bueno Deberíamos volver a la aldea Vic Y preguntar si han visto El acorazado Era enorme Alguien tiene que haberlo visto O saber algo de él Quick ¿Qué pasa mi Mei? ¿Quieres venir conmigo? Ya Quick Vale, vale Al fin y al cabo Me salvaste la piedad Dos veces Salta dentro de mi capa Ahí se hace pequeño Porque Le sale a cojones Pero en fin Y ahora nos sacan Directamente de aquí Habéis visto que al final De esta ruta Había un magnus O sea Un objeto de estos Que podemos coger Y nos han sacado Directamente O sea Nos están invitando A volver en algún momento Pero bueno Vamos a ir a Selvaright Ya sabéis que lo voy a llamar Selvaright Para siempre Pero bueno Es Selvaright Selvaright Para mí Y viene Laricus Calas Me alegra ver que estás bien Nos pareció que había problemas En el bosque Ven a hablar con el alcalde Todo el mundo está reunido En su casa No estoy seguro De lo que pasó Un extraño monstruo Surgió del manantial Del bosque Decía no sé qué De malpersio ¿Qué has dicho malpersio? El malvado dios De tiempos remotos Sabía que ocurriría esto Creo que te dijimos bien Claro que no te acercas A ese bosque Pero es que Es que nada No hay peros Ni peros Jovencito No sé cómo Pero has desatado Un enorme mal Estúpido hijo de puta Ahí se calla Porque tampoco Puede contestar Creo que había más viajeros En el bosque Entre ellos una chica ¿Sabes algo de ellos? Pues Graham y Leon Están muertos Y Sela A ver Todavía no lo sabemos Hola chica Sela Estaba conmigo Sí Nos atacaron unos soldados Que vinieron En un acorzado enorme Y se la llevaron Eso no suena Nada bien Diría yo ¿Sabes algo de esa nave? Tengo que ir tras ella Sí Es el Goldoba Y está en Ferkav Ya os lo digo yo Si te refieres A una nave enorme Y muy rara La vi volar En dirección a la ciudad A Ferkav O Percazo Como se llame Parece que hay Joder No puedo hablar Parece que hay Alguien gordo Metido en esto De hecho Lo vais a ver No bajes la guardia Gracias No lo tendré en cuenta A ver ¿Qué quieres Calas? Muy bien Vic Vamos tras ellos Ok Ya te tengo Ya como Parece que Bueno De momento Lo que nos Pueden contar De la motivación Del personaje Ya sabéis que En todos mis slow runs Me encanta mucho Ir Comentando acerca De la motivación De los personajes Y demás Porque cuando un RPG Está bien hecho No es una serie De sucesos Que pasan porque sí Es en plan El protagonista Tiene que salvar el mundo Porque sí Porque Le han salido los cojones Salvar el mundo Pasan cosas Porque sí Y al final Salva el mundo A mí me gusta Ir analizando un poco Cual es la motivación Del personaje Porque hace las cosas Que hace Y que termina pasando Porque se ven las situaciones Y demás Entonces Acabamos de empezar Parece que tenemos Amnesia O algo así Somos el espíritu protector Y parece que La Sela Tiene algo que hacer Con ese Con esas ruinas Con ese Magnus dorado Y demás Y que le ha robado Al ya como este Que parece De esos del imperio Que todavía no sabemos Que no son Parece que Calas La motivación del personaje Es buscar a Jea Como para matarlo Para vengarse Por la muerte De su abuelo Y de ese tal Fi Que no sabemos quién es Entonces Ya nos están dando Un poco De las motivaciones De los personajes Aunque aún Sabemos muy poco Sobre ellos Ya sabemos al menos Por qué estamos aquí En el juego Al menos de inicio Nos están dando Una serie De pequeños objetivos Para que vayamos Metiéndonos un poco En la historia Así que aquí Lo que A priori Creemos Que tiene que hacer Calas Es buscar a Jakob Y matarlo Nos dice Una cosa más Calas Tengo que pedirte Un favor No te voy a entretener Mucho ¿Puedes pasar por mi casa Antes de irte? Sí, ¿por qué no? ¿Por tu casa? Claro, no te preocupes Vale, y yo lo que voy a hacer Va a ser No sé cuánto tiempo Llevaré Pero voy a grabar Porque necesito Aclararme un poco La garganta y demás Ya sabéis que Que he hecho toda la sesión De grabación De seguido y demás Y que acabo de salir De una enfermedad Bastante jodida y tal Así que Voy a Vale, sí Vamos a ver Laricus Tengo que grabar aquí dentro Iba a salir para grabar Pero no me deja Lo he dicho Entonces tengo que Descansar un poco la garganta Así que Voy a parar por aquí Pero voy a Voy a descansar un poquito Y voy a continuar Esto lo veréis en distintos capítulos Así que bueno Vamos a grabar por aquí Y podríamos ir al templo A subir de nivel Pero esto lo vamos a hacer En el siguiente capítulo Para Para ya empezar Con una chapa De estas densitas De las de Que a los que no les interesa El juego Dejan de verlo Automáticamente Así que vamos a grabar aquí Debería haber grabado En otro archivo Porque Si por lo que sea Ha habido errores de grabación Me lo voy a comer enteros Pero bueno Nada, espero que os esté gustando La serie gente Al que le interesa El juego y demás Sé que no va a tener Muchos views Y tampoco los busco Porque esto es Lo hago porque me gusta a mí Y si le gusta a alguien más Pues Pues bien Bienidísimo O sea Si le gusta a alguien más De hecho Será mi mejor amigo Seguramente Para toda mi puta vida O la mejor persona Que existe en este puto universo Si te gusta Baten kaitos y demás Y sobre todo Como lo hago yo De lento y de aburrido Así que nada chavales Nos vemos en la próxima Espero que os esté gustando Y a ver si Bueno la próxima va a ser Dentro de nada Porque voy a seguir grabando Pero espero que A ver si me sigo recuperando Estos días de lo mío Y puedo hacer streams Y demás Y puedo seguir grabando Vídeos para vosotros Venga gente Un placer Hasta luego Vaya mierda de despedida Me acabo de marcar Tío Nunca me he despedido tan En fin Nos vemos en la siguiente gente Venga Un saludo Un saludo